yo no sé si el reciente informe que acaba de colocar el banco central de rusia del desempeño económico del primer semestre del país es para llorar o para preocuparse o para entrar en pánico por occidente es un mazazo jamás ningún país jamás ningún país repito se había enfrentado con tanto éxito a occidente como lo está haciendo al día de hoy rusia en materia militar económica financiera geopolítica geoestratégica occidente está derrotado en este primer semestre del año completamente derrotado a los números positivos de la federación se contrasta con lo todo lo negativo por occidente desde la inflación desde la desintegración desde la caída de los primeros ministros desde el calentamiento de las protestas sociales pasando por la la el despeñadero de varias monedas entre otros rusia con más de 10.000 sanciones jamás en la historia en más de 30 años de esas sanciones perversas ningún país había resistido de esta manera y había arrodillado prácticamente a occidente rusia lo está logrando y está quebrando la hegemonía de occidente repito no es para llorar o entrar en pánico a este ritmo que siguen las cosas será muy difícil para occidente detener el cambio de un nuevo sistema será muy difícil detener a rusia porque el primer paso de gringos y europeos era precisamente arrodillar a rusia luego que rusia pidiera perdón iban a ir a por china y de allí teniendo esos dos países maniatados no había posibilidad alguna de que otros pudieran reunirse en bloque y hacerle frente la jugada hasta los momentos le está saliendo mal y estas cifras que está dando rusia que pasó ahora a detallarse la para que ustedes se queden tiesos completamente tiesos se van a quedar con lo que les voy a detallar en materia económica estamos hablando que la federación al corte del primer semestre de este año ha tenido un superávit superávit en su balanza de pagos en más de 138 mil millones de dólares es decir ingresaron más de lo que salió es la cifra más alta desde 1994 ha dicho el banco central de rusia en su informe semestral pero no no contento con ello la producción manufacturera industrial de rusia que antes venía en picada en la guerra en 38 puntos ha subido a más de 50 puntos 50 por ciento lo que quiere decir que cada día está más saludable ese sector igualmente la federación ha aumentado pensiones ha aumentado salario mínimo ha transformado prácticamente sus problemas económicos en ventajas ha venido rebajando la inflación que aún es alta en 15 por ciento pero debido a este impacto del robo de sus de sus de sus reservas más de 300 mil de más de 10 mil sanciones por encima de que todo más de 50 60 países se le vinieron encima todavía se puede decir que la gestión inflacionaria es exitosa porque venían antes de la guerra en 8 9 por ciento y ahora está en 15 y con tendencia a la baja es decir la federación se había preparado de manera metódica para este ataque fortaleciendo su industria en materias primas fortaleciendo su industria militar y además acaparando suficientes reservas para resistir el envión de estos 60 países que se le han venido encima y que dicen ser los países que gobiernan el mundo cuando somos más de 200 países y estamos hablando además que ha esperado con paciencia ha hecho cada movimiento con mucha cautela desde la razón y no desde el odio desde la billy y sin medir consecuencias hasta los momentos repetimos repetimos el banco de rusia está diciendo que hasta sectores que habían sido impactados por la guerra de manera negativa comienzan a crecer de forma saludable con todo y que lo trataron de meter en default la federación ha salido de esta incertidumbre y se ha vuelto más fuerte el rublo hoy por hoy es junto al papelito la moneda más fuerte del mundo con todo esto que estamos diciendo y que le ha y que le ha sostenido en el tiempo ahora espero comentarios puntos de vistas enfoques está o no está ganando rusia todo este tema de las sanciones y de y del quiebre de su economía déjame tu punto de vista muchas gracias será hasta la próxima